La Ciencia Popular La Ciencia Popular Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Claro que siempre hemos escuchado a través de la historia que existen algunos casos muy famosos alrededor del mundo de este tipo de objetos poseídos, malditos. Está la tumba de Tutankamón. Se dice que aquellos que entraron a la tumba sufrieron terribles tragedias y muertes prematuras, todos los que ingresaron a la tumba. Existe también otro de los objetos poseídos, el diamante azul de la desgracia. Se dice que este diamante atrae la mala suerte. También otra es de la muñeca Anabel, que está encapsulada para que no haga ningún daño. Dicen que está poseída por un espíritu maligno. Existe también un espejo embrujado en una plantación allá en Luisiana. Se dice que las personas que se reflejan en este espejo ven imágenes fantasmales detrás de ellos en este espejo. Le digo, hay muchos casos, por ejemplo, siempre al comprar una antigüedad o al heredar algo, al heredar un mueble, un ropero, un espejo, simplemente al heredar una joya, ¿verdad? Puede ser también un reloj. ¿Qué era el favorito de esta persona? Digo, muchas veces es estas energías pueden estar siempre rondando estos espíritus que son posesivos de un lugar, de una persona o de algún objeto. Muchas veces alguien nos puede regalar un reloj, pero no sabemos el origen, el origen de este reloj. ¿A quién le perteneció? Pues tal vez perteneció a una persona muy importante, porque es un reloj muy lujoso, que tal vez para obtener este reloj de esta persona tan importante, tal vez lo asesinaron para quitárselo. Y este objeto ya lo tienes tú, empiezan a suceder ciertas cosas extrañas. Simplemente el que te regalen una antigüedad, empiezan a suceder cosas extrañas en las casas. Y yo muchas veces estos casos de las cartas les he preguntado, ¿Desde cuándo empezó a suceder esto en la casa? Dice, oye, ¿sabes qué? Empezó a suceder desde que a mi suera le regalaron un ropero. Mi hijo asegura que en uno de los espejos de este ropero ve que sale un hombre de negro en las madrugadas. Dice, todas las madrugadas sale este hombre de negro en ese sitio. Le digo, hay objetos como los espejos. Se quedan atrapadas estas energías, ¿verdad? Se ha hablado mucho que son portales. En alguna ocasión me llegó una carta muy interesante. Yo titulé esta historia como la cama del muerto. Es un hombre que tiene una casa de antigüedades, que he tenido la fortuna de estar ahí. Pero en vez de una casa de antigüedades, yo pienso que es un museo. Es como si estuvieras en una de las salas de exhibición del castillo de Chapultepec, créeme. Es una energía que se transmite en ese lugar de antigüedades que les digo, parece un museo. Que es impresionante estar ahí. Todo lo que se aprecia, todo lo que se percibe en cuestión de energías. Que muchas veces llegas a este tipo de lugares, te sientas en una sala, dices, oye, ¿qué se discutió en esta sala? ¿Qué decisiones se tomaron en esta sala importantes? Bueno, existe un matrimonio que su hija de cuatro años ya quería su recámara independiente. Ellos tratan de buscar objetos antiguos para decorar esta recámara de la niña. Y este dueño de esta casa pues se da la tarea de buscar estos objetos. Objetos antiguos para la recámara de una niña. solamente él empieza a recabar todo esto cuadros, espejos, un pequeño escritorio todo estilo así antiguo, bonito pero faltaba la cama faltaba la cama para la niña. él llega con la noticia a esta familia que ya había encontrado una cama una cama antigua para esta recámara era lo único que faltaba era la pieza que faltaba para la habitación de esta niña. Era una cama que no era ni infantil ni matrimonial ni individual era una cama hecha a la medida una cama de más de 100 años. Bueno les gustó mucho a los papás de la niña la llevan a la recámara de esta niña la cama desde la primera noche la niña amanecía en el suelo la mamá sorprendida y se se cayó ¿qué te pasó? ¿por qué estás en el suelo? es que no me dejan dormir arriba de la cama ¿cómo que no te dejan dormir? no me dejan dormir. Pasan los siguientes días y la niña igual amanecía en el suelo pero con sus cobijas amanecía con sus almohadas o sea como que ella ya mejor tendía abajo hacía su tendido debajo de la cama y siempre era lo mismo que no la dejan dormir hasta que una vez el papá le pregunta bueno ¿y quién no te deja dormir? dice un viejito un viejito dice pero está chiquito este viejito y me dice que su cama es suya dice entonces yo no quiero que me despierte por eso me duermo en el suelo dice esto no puede estar pasando como que la niña viene un viejito y la va a gelar de la cama bueno contactan a esta persona dueño de este lugar él dice oye quiero la historia de esa cama ¿a quién le perteneció? ¿a quién le perteneció esa cama? porque está pasando esto con mi hija Eduardo se da la tarea de buscar el origen de esa cama y es cuando él se da cuenta que es una cama de más de 100 años ¿a quién perteneció? perteneció a un señor a un señor chaparrito muy chaparrito que la cama pues realmente era diseñada para él y consigue con la familia de este hombre una fotografía posmorte este hombre fue velado en esa cama existe la fotografía donde este hombre fue velado en esa cama era su cama era algo que le pertenecía a él es algo que mandó a hacer a su medida por eso quería él su cama no quería que alguien más se acostara ahí alguien más durmiera en esa cama esa cama pues es regresada a esta a este lugar de antigüedades y creo que yo fui uno de los pocos afortunados de conocer esta cama en una ocasión Eduardo me dice y aquí está la cama Santiago completamente tendida estaba impecable la sábana todo o sea yo me retiro de ese lugar y al día siguiente Eduardo me contacta de nueva cuenta va a buscarme y me dice ¿sabes qué? esto sucede en la madrugada dice Santiago viste como estaba la cama totalmente tendida parecía que estaba planchada la sábana le digo sí está impecable dice quiero que vayamos a este lugar de nuevo a las antigüedades quiero que estemos de nuevo cuenta ahí la cama la sábana estaba como si alguien se hubiera acostado en ese lugar como si alguien hubiera dormido en esa en esa cama entonces esa cama todas las noches viene ese el dueño todas las noches sin lugar a duda viene a dormir en su cama viene a descansar en su cama que él mandó hacer a su medida la cama del muerto hay historias que se quedan ese tipo de objetos energías en ese lugar de hecho inclusive hasta en casas verdad llegamos a una casa nueva y empezamos a discutir como nunca lo habíamos hecho empezamos a ver a pelear con la pareja entonces investigamos quien vivió en esa casa antes vivió un matrimonio que peleaban todos los días noche y día peleaban ese matrimonio se gritaban con razón se quedan esas energías atrapadas en esos lugares tuve la fortuna de visitar el hospicio Cabañas en Guadalajara un lugar impresionante un lugar impresionante donde lleno de leyendas el hospicio Cabañas lleno de historias muchos que estuvieron ahí que fueron inclusive abandonados en ese lugar recién nacidos adoptaron el apellido Cabañas muchos son médicos muchos son ingenieros muchos niños y niñas que estuvieron en ese hospicio bueno esta es la historia de cuando deciden quitar quitar el hospicio pues imagínense que hacer con tres mil camas y las empiezan a regalar empiezan a regalar estas camas muebles y todo eso una señora que trabajaba en ese hospicio se llevó una cama a su casa para su hija su hija de 12 años llega la señora con la casa el señor la pintó y se la puso a su hija su hija todas las noches no podía dormir porque ella decía que una niña le peleaba su cama dice es que todos los días viene una niña mamá a pelearme su cama me dice que es su cama y la señora le dice usted dígale a esa niña que no le esté molestando que esa es cama suya dice es que dice que es de ella dice que esa cama es de ella que yo no puedo dormir ahí y se enoja dice es una niña así de de trenzas entonces la señora dijo bueno dígale a esa niña mugrosa que ya no la moleste que ya se vaya de esta casa porque esa cama es suya al día siguiente esta niña le dice a su mamá mamá dice que ella no es una niña mugrosa que se llama Lupita entonces en eso escucha el señor esa plática dice ¿cómo? dice sí papá es que todos los días una niña me baja de la cama me pelea a su cama me dice que es su cama que yo no puedo estar ahí el señor se levanta inmediatamente de la de la mesa y va al cuarto esta de su hija se encierra y se escucha donde el señor le dice esta cama es de mi hija y de nadie más y lárgate de esta casa en eso se escucha un golpe muy fuerte van la hija y la esposa a ver a la habitación y resulta que el esposo estaba muerto en la habitación que vio que le ocasionó ese infarto fulminante sería que vio a la niña cuando fue a insultarla por su cama créame que a los pocos días esta mujer se deshizo de esa cama pero me imagino que esta niña Lupita aún sigue peleando en las noches su cama le digo hay muchos objetos donde pueden ser casas inclusive personas posesivas de una de una persona en una ocasión recibí un caso me mandan una carta María Teresa ella se casó muy joven se casó muy joven también su esposo muy joven se dice que muchas veces las personas presienten la muerte donde dice oye es que se murió es que se mató en un accidente y dice oye con razón vino vino y se que raro vino y se despidió de mí me abrazó me dijo que me quería mucho que era que era su mejor amigo que era su mejor amiga me regaló inclusive su reloj que tanto quería me regaló este pues algo que él apreciaba dice oye como que él ya presentía esto no se habla de muchas de ese tipo de situaciones que muchos presentimos o presienten que van a morir bueno este joven me comenta este María Teresa en la carta que su joven esposo le dice sabes que si yo me llego a morir júrame que no te vas a volver a casar ella dijo estás jugando estamos bien jóvenes toda una vida por delante que siempre pensamos eso que cuando estamos jóvenes siempre pensamos que vamos a morir de viejos esa es la idea siempre voy a morir de viejito yo bueno entonces este joven le insistía mucho a María Teresa júrame que no te vas a volver a casar si yo me llego a morir y ella ya para este pues ya para que no le estuviera diciendo eso le dice está bien te lo juro dice no júramelo bien o sea serio o sea y ella le dice ok te prometo que si tú llegas a morir no me voy a volver a casar a las dos semanas este joven manejaba un trailer y muere en un fatal accidente murió en un accidente ella pues quedó viuda muy joven de hecho estaba embarazada cuando sucedió esto y duró muchos años muchos años sola muchos años por lo mismo que era muy joven ella cuando estaba embarazada duró muchos años sola dedicada solamente para su hijo entonces pues encuentra el amor se vuelve a ver vuelve a ver ese encuentro con el amor se casa por cuestiones de trabajo de su esposo no tuvieron una luna de miel no tuvieron vacaciones entonces se casan un sábado y este hombre tenía que regresar el lunes a trabajar el lunes muy temprano él se despide de ella y dice ya me voy ya me voy a trabajar nos vemos ella a los pocos minutos de que escucha cerrar la puerta de la casa siente que una mano la abraza que una mano la está abrazando ella pensó que era su esposo que algo había pasado y se había regresado ella sin voltear ella dando la espalda hacia la puerta de la habitación pero sentía esa mano y le dice oye se te hizo tarde o que no vas a ir a trabajar o que pasó mientras ella le dice eso ella sentía que la la abrazaban con más fuerza y le dice oye te estoy hablando te estoy hablando que si no vas a ir a trabajar o que se te olvidó ella no recibe ninguna respuesta en eso ella voltea dice te estoy hablando cuando voltea no hay nadie no hay absolutamente nadie entonces lo que ella deduce se acuerda de su primer esposo muy joven que le hizo esa promesa que no se volvería a casar si él muriera imagínese este tipo de situaciones en alguna ocasión recibí una invitación a través de una carta de ir al centro histórico de nuestra ciudad a investigar en una casa muy antigua también habían encontrado unas medallas de San José creo en el patio habían encontrado lo que las personas pensaban que habían encontrado un gran tesoro pues era encontrar un carbón pero carbón muy brillante las historias verdad de los famosos tesoros que que encuentran que se convierte en carbón si hay avaricia si alguien ya está pensando qué hacer con ese dinero dicen que se convierte en carbón o cuando el tesoro no es para ti bueno fuimos a esta casa y y al recorrer la casa en su interior me llamó la atención una recámara una recámara se me hizo muy muy bonita una recámara de madera y le le digo a la a la muchacha que nos invitó le digo ¿sabes qué? le digo y se me hace muy oye qué bonita recámara se me hace muy interesante o sea como si te esos muebles te hablaran cuando vas pasando te dicen ey acá estoy mírame este aprecia mi belleza no sé le digo oye se me hace bien bien bonita esta recámara nunca había visto una recámara igual le digo y el espejo era un espejo totalmente redondo le digo y el espejo también se me hace muy interesante como que te hablara y me dice ¿sabes qué Santiago? esta recámara es de origen libanés es una recámara muy antigua mi mamá duró muchos años trabajando para una familia muy rica de la ciudad y le regalaron esta recámara le digo oye está muy bonita le digo está muy bonita dice así de origen libanés perteneció a una mujer de la alta sociedad de la ciudad que nunca se casó esta mujer se llamaba Margot dice ella nunca se casó y cuando muere le regalan la recámara a mi madre y yo digo está muy bonita pues el espejo me llama mucho la atención entonces esta persona esta joven me dice fíjate que ahorita que menciona lo del espejo hay algo muy extraño que me sucede dice si yo voy a ir a alguna fiesta alguna reunión si yo me maquillo en en el espejo de mi recámara todo está bien muy bien salgo voy a la fiesta y todo pero cuando me maquillo en este espejo de la recámara de mi mamá siempre termino llorando no sé por qué no me acuerdo de nada no me acuerdo de nadie pero siempre termino llorando cuando me maquillo frente a este espejo siempre pasa esto libros imagínate si perteneció a una mujer que jamás se casó y que esta era esta era su recámara imagínate lo que lo que pasaba enfrente a este espejo no a lo mejor ella ella lloraba este o se enojaba le digo tantas cosas que pasaron no estas energías se quedan en ese en ese lugar se quedan se quedan impregnados los espejos le digo pudo haber pasado esto pero ese fenómeno extraño sigue pasando donde esta mujer si se maquilla frente a ese espejo termina llorando le invade una tristeza que ella no sabe por qué dice no me acuerdo de nada Santiago no me acuerdo de algo triste no me acuerdo de mi papá que ya murió dice nada 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 simplemente me invade una tristeza y empiezo a llorar es lo que me sucede en este en este espejo es lo que me pasa entonces imagínese en cuestión de antigüedades o muchas veces que no sabemos a quién le perteneció como le decía al inicio quién perteneció a esto también muchas veces puede puede suceder que una casa esté poseída le digo muchas veces rentamos una casa por ejemplo nos vamos a vivir ahí y empiezan a suceder muchas cosas de hecho cuando llegamos a la casa encontramos cosas extrañas oye por qué esta recámara está pintada toda de negro por qué en el patio encontramos como si hubieran puesto un altar por qué encontramos muchas veladoras por qué encontramos fotografías con con los rostros borrados y siempre yo le he dicho la mejor información de estas casas son los vecinos que te pueden decir muchos te pueden advertir hoy a este seguro que va a vivir en esa casa porque pues ahí ahí asustan verdad o la gente que vivía ahí practicaba no sé qué cosa y y llega y llegamos y muchas veces se asigna por ejemplo le dices a tu hijo oye esa va a ser tu recámara y el hijo dice no esa no por qué no pues está muy no o sea les da miedo desde que desde que llegan a ese lugar le digo y pueden ser pueden ser estas personas que son posesivas de esa casa que tal vez era su casa era su adoración y no permiten y no permiten que nadie más esté ahí a mí me llegan muchas cartas preguntándome Santiago oye murió mi abuelito murió mi abuelito y desde que murió aquí en la noche se percibe el aroma de los cigarros que él fumaba se percibe el aroma de la brillantina que él usaba es que era su casa era su adoración su casa era su hogar si era su castillo por eso perviven esas energías en esos lugares bueno existe el caso de una persona que llega de otro estado aquí a nuestra ciudad y renta una casa una casa algo grande recibe la noticia que su hijo su nuera y su nieto van a venir van a venir a visitarlo él vivía solo tenía escasos una semana de haber llegado a esa casa una casa bastante grande y cuando él se da cuenta que su hijo y su nuera y su nieto van a venir a visitarlo contrata inmediatamente a una señora que le haga limpieza total de la casa dice hágame una limpieza pero a fondo tenemos dos días para eso porque va a llegar mi familia va a llegar mi hijo con su familia esa casa era rentada ese día que él contrata a la señora que le va a ayudar para la limpieza cuando llega a su casa ya tarde noche la señora de la limpieza estaba sentada ahí afuera y dijo ah caray me estará esperando no sé para que le pague pero le dije que eran dos días la señora estaba muy enojada muy muy molesta dice sabe que págueme ya mañana no voy a venir oiga señora no voy a venir págueme esa señora su esposa o no sé quien sea me trató muy mal me corrió de la casa y el señor decía pues cuál esposa cuál señora dice págueme y ya no ya no voy a volver ya ni me hable ya no voy a volver este páguemelo de este día y hable bien con su esposa que es eso que es eso de insultar a la gente de esa forma de correrme como lo hizo pues el señor pues no todavía no digería eso verdad como que la esposa como que mi esposa como que que la corrió pues quién pues así quedó el señor se mete a la casa media media limpiada y dijo no dijo se me hace que la señora me inventó todo ese todo ese cuento para no trabajar a lo mejor se le hizo mucho trabajo la casa este pues me hubiera dicho me hubiera dicho que era más dinero este pero dice no se hace que fue un pretexto cual cual esposa si estoy solo el señor era viudo bueno a los dos días llega su llega su familia llega su hijo con su familia este llegan van a cenar van a conocer la ciudad y ya cuando pues deciden ya acostarse cuando ya están prácticamente dormidos en la madrugada se escucha la voz de una mujer gritando dentro de la casa lárguense de mi casa quienes son ustedes pero lárguense pues se levantan asustados salen de la casa en pijama literalmente se suben a la camioneta del señor dice vámonos vámonos el nieto pues asustadísimo la nuera también y la señora les gritaba lárguense de mi casa escuchaban esa voz una voz que imponía y lárguense esta es mi casa no quiero a nadie no quiero a nadie en extraño me la quieren quitar dice Santiago cuando yo me iba alejando de la casa vi en la parte de arriba tenía una pequeña terraza veo a una señora como con una bata blanca una señora media despeinada y gritando al día siguiente dice nos fuimos a quedar a un hotel al día siguiente contacto a este joven que me rentó la casa y le digo oye sabes que pasó un detalle ayer contraté una persona que me limpiara la casa una señora la corrió en la noche llega mi familia llega mi hijo con su familia ya estábamos dormidos y llega esta misma mujer a insultarnos y a corrernos de la casa el señor nunca se imaginó que era un fantasma jamás nadie dijo como se metió a lo mejor trae llave y este joven le dice sabe que señor es mi madre es mi mamá y el señor le hizo oye pues si si la casa no es tuya para que la rentas o sea para que me rentas la casa si la dueña es tu mamá me hubieras dicho arréglese con mi mamá y no que venga tu mamá a medianoche a corrernos a gritarnos o sea hay formas dice señor usted no me entiende mi mamá tiene cuatro años de muerta dice Santiago créeme que como si me hubieran vaciado una cubeta de agua helada en mi cuerpo un escalofrío recorrió toda mi espalda dice como que está muerta dice si nada más que esa casa era su adoración no dejaba entrar ni a mis amigos a la casa no quería nadie en extraño no quería nadie en extraño dentro de la casa dice era su fortaleza de ella dice pero yo pensé que las cosas se habían calmado señor porque ya me había pasado esta misma situación con una familia dice pero créame una disculpa pero es el fantasma de mi madre la que habita esa casa entonces le digo muchas veces puede ser esto ¿no? posesivos de algún lugar inclusive puede ser hasta de una mecedora ¿cuántos casos no hay donde dicen oye es que mi nieto pues no conoció al abuelito no lo conoció y resulta que al ver una foto del abuelito los niños dicen ah ese señor siempre está ahí en esa mecedora y era la mecedora favorita del abuelo dice ese señor siempre está ahí sentado si tú lo ves dice si siempre está ahí y dice oye pero si jamás lo conoció al abuelo pero era su mecedora favorita él quería estar él quería estar ahí en algunas ocasiones alguien nos puede vender algo que nos interesa pero volvemos a lo mismo no conocemos el origen de ese objeto el caso de de una cama una cama de latón antigua recibo esta carta de este joven universitario donde me dice Santiago te voy a exponer mi caso el caso es el siguiente mi mamá murió ya hace algunos años vivimos solamente mi padre y yo en esa casa pero mi padre de esas personas recias de esas personas de mucho respeto dice somos los que estamos ahí viviendo simplemente en esa casa en una ocasión yo empiezo a notar que las imágenes religiosas que eran de mi madre que estaban en toda la casa empezaron a desaparecer empezaron a desaparecer esas imágenes dice yo me imaginé que tal vez mi padre se había cambiado de religión pero como te digo mi padre hecho a la antigua o sea con mucho respeto y todo dice yo no me atrevía a preguntarle porque sabía que íbamos a entrar en una discusión como como que te cambiaste de religión dice eso es lo que yo me imaginaba que había que estaba pasando porque empezaron a desaparecer todas las figuras religiosas todos los santos empezaron a desaparecer de la casa ya casi no había nada en una ocasión cenando con él él tenía su propia habitación que habitación privada donde yo no podía entrar bueno resulta que en una vez estábamos cenando y me dice sabes que hijo te quiero pedir un favor esta noche quiero que duermas conmigo dice pero porque papá te sientes mal dijo no 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 me preguntes nada solamente quiero que duermas esta noche conmigo tú no preguntes nada dice algo que se se me hizo muy raro Santiago yo según desde que yo recuerdo nunca he dormido con mi papá ni cuando veía a mi mamá dormía con ellos siempre yo tuve mi habitación aparte y se me hizo muy raro ser una persona de mucho carácter mi padre que me pidiera eso dije algo algo serio algo grave está pasando y se pasaban muchas cosas por mi mente Santiago pues que está sucediendo las imágenes ya no están en la casa a dónde las llevo las tiro o qué pasó pero lo más extraño Santiago es de que en mi cabeza siempre estaba y por qué quiere que duerma con él por qué cuando terminamos de cenar entré a su recámara que esa noche me iba a quedar con él cuando abro la recámara de mi padre Santiago créeme que me dio mucho miedo me dio muchísimo miedo entrar pocas veces yo entraba a la recámara de mi padre era un lugar sagrado para mí yo no podía entrar dijo había veladoras por todos lados y todos los todas las figuras religiosas todos los santos los tenía en un altar todos los de la casa los tenía en su habitación dice créeme que me asustó mucho eso más que si me hubiera dicho que había cambiado de religión o los había tirado no sé dice me dio muchísimo miedo dice él él observa en mí mi asombro mi miedo donde pues no doy crédito a lo que estoy viendo dentro de esa habitación veladoras por todos lados encendidas y un altar con todos los santos que había en la casa dice al momento que yo le quiero preguntar algo a mi padre o sea que está pasando porque porque está así tu habitación es como si él me adivinara el pensamiento y me dijo no me preguntes nada solamente vamos a acostarnos y vamos a dormir oye padre papá dice no me preguntes nada con ese carácter dice nos acostamos yo tardé en dormirme porque créeme que tenía miedo por todo lo que había en la habitación porque creía que mi padre dormiera con él porque no me dio oportunidad de preguntarle qué estaba pasando qué le sucedía resulta Santiago que me quedé dormido pensando en eso dice yo creo que pasaron algunas algunas horas ya en la madrugada dice no te puedo decir la hora exacta pero me imagino que eran las 3 de la mañana la hora del mal dice yo siento como la la cama le empiezan a mover de un lado para otro como si la cámara estuviera flotando me enderezo asustado y mi padre a un lado a un lado de la cama parado estaba de pie mi padre y me gritaba verdad que no estoy loco verdad que tú también ves todo esto dice yo estaba asustado Santiago arriba de la cama la cama se movía de un lado para otro impresionante y este en eso veo frente a mí una figura veo veo una como una mancha negra enorme Santiago enorme que me me toma del cuello dice era algo olía muy feo ese ser olía muy feo y y me tenía sujetado del cuello dice me concentré y me puse a rezar oraciones que mi madre me enseñó y fue la forma que este ser se fue y me avienta y caigo caigo de golpe arriba de la cama dice pero era una era una película de terror lo que yo estaba viviendo esa madrugada en la habitación de mi padre esa cama de latón se la había regalado un amigo a mi padre la cama antigua y mi padre después de que sucede eso me abraza y lloró junto conmigo lloró junto conmigo y dice verdad que tú también lo viste hijo verdad que yo no estoy loco no es cosa de mi imaginación dice al día siguiente Santiago amaneció desarmamos la cama y la fuimos a vender al mercado fuimos a vender esa cama al mercado y ahora no sabemos quien sea el dueño tal vez usted que me está escuchando le ha pasado esto con esa recámara que adquirió en ese mercado hace algunos años le digo son objetos que que están poseídos o como mucha gente le llama objetos malditos o muchos objetos que a lo mejor fueron enterrados para que no hicieran un daño recuerdo un caso de un buscador de tesoros una casa muy antigua paredes de adobe de esas de doble adobe como de metro y medio de espesor encuentran algo que brillaba en las paredes invitan a un buscador de tesoros y se oiga es que aquí encontramos se ve como que algo dorado algo brilla este buscador de tesoros empieza a escarbar una gran superficie en la pared una gran área le empieza a escarbar y lo que encuentran enterrado en esa pared era una cama antigua de latón o sea por qué guardarla por qué esconderla de esa forma no por qué el el tenerla en ese lugar imagínese la cama enterrada en esa pared todo esto todo esto de relatos créame que la magia es la imaginación usted ve esa cama en ese lugar en esa pared por qué por qué esconderla para que no se la robaran o para que no hiciera daño por qué tapearla hablamos también de de muchas veces que las energías se quedan plasmadas en fotografías tal vez esto les ha pasado a ustedes donde siempre en la casa de la abuelita vimos una fotografía de una mujer de esos marcos de óvalo muy antiguos y que realmente crecimos en la casa de la abuela viendo esa fotografía y ya después que se murió la abuela oye quién es esa señora pues no sé le preguntan a la tía a la mamá pues creo que mi mamá decía que era una tía de ella allá del rancho o que era su madrina y muchas veces no sabemos quién es ese familiar pero la fotografía ahí tiene ya 50 años colgada en el mismo sitio y eran fotografías que muchas veces se impone ver el rostro el sentir que la mirada te sigue de un lado para otro bueno que no sabemos quién quién era ese familiar bueno esto sucedió en el centro histórico de nuestra ciudad matrimonio una casa muy muy antigua que perteneció a la abuela había una fotografía que dominaba toda la casa de una mujer el rostro que demostraba autoridad de ese rostro imponía esa cara daba miedo y ya ve antes las casas eran así como una habitación tras otra una habitación tras otra esa fotografía ese rostro de esa mujer dominaba todas esas habitaciones hasta la sala el matrimonio empieza a tener problemas de pleitos pero por cualquier motivo o sea el mínimo motivo era pleito seguro pero esto sucedía siempre que entraban por la sala recuerden recuerden que estaba el saguán la sala luego a uno de los costados y la cocina al fondo donde se domina todo de ahí se domina todo por eso muchas veces el refrán ese que dice hasta se metió hasta la cocina porque en aquellos años no cualquiera entraba a la cocina si era visita esa es la sala pero a la cocina tenías que ser alguien de mucha confianza de la familia para pasarte hasta la cocina porque de ahí la ama de casa dominaba todo dominaba el patio dominaba la entrada y dominaba las habitaciones desde ese lugar de la cocina bueno siempre que entraban por la sala era pleito y ellos empezaron a dar cuenta de eso más bien el esposo es el que se empieza a dar cuenta que dice oye si entramos por directamente a la cocina o al comedor del patio todo bien pero cuando entraban por la sala era pleito seguro ellos le hablan a alguien de la iglesia a que vaya a ver a ver qué está pasando esta persona hace oración en ese lugar pero lo extraño es de que nunca entró a la recámara y no fue así como por miedo sino que pasó desapercibido o sea oye entró a toda la casa pero se le olvidó entrar a la recámara no entró a hacer oración a la recámara pasaron unas semanas lo vuelven a invitar a esta persona y vuelve a suceder lo mismo a todos se les olvida que tienen que ir a la sala a dar a hacer la oración dicen entró a todos lados pero menos y ya fue cuando se les hizo algo extraño dice oye por qué entonces ya una de estas ocasiones una persona les dice saben que todo el mal está en en esa en esa fotografía saben quién es esa mujer dice no no sabemos nunca lo supimos pero una fotografía que tiene como 50 años ahí colgada y como la casa de mi abuela la casa de mi abuela pues conservamos ciertas cosas bueno pues hay que deshacerse ese cuadro esta persona dice bueno está bueno vamos a él él no él no creía en eso tampoco pero ya cuando pusieron cartas en el asunto fue cuando su pequeña hija jugaba con pues con un niño jugaba con un niño y le decía le hablaban a la hija que se viene a comer y se viente a comer y dice ya voy lo que pasa que mi amiguito no quiere ir a comer cuál amiguito mi amiguito no quiere no quiere no pues dile que se venga que lo invitamos es el amigo imaginario verdad que yo creo que todos tenemos dile que venga que se venga a comer que nosotros lo invitamos dice es que la señora no lo deja y ahí es cuando me platica la mamá de esta niña dice ahí me dio muchísimo miedo como que la señora no lo deja dice si mamá es que dice el niño que la señora que está en el cuadro no lo deja pasar no quiere que vaya a comer con nosotros y se puesto tú tráete el hombre pero la mamá ya así como como la señora del cuadro ah caray entonces ya ahí la niña recibe una agresión la niña grita porque dice que tomó al niño de la mano y le dice si vente vamos al comedor vamos a comer y la mujer la tomó del brazo y la niña gritó asustada y de dolor y realmente se le notaban unos rasguños en la muñeca de su mano entonces le dice ya platican con la niña con su hija le dice oye entonces el niño dice que la señora del cuadro ¿por cuál cuadro? dice ese que está allá dice entonces Santiago tú mirabas desde el comedor mirabas todas las habitaciones y al final estaba el cuadro o sea ese cuadro dominaba toda la casa esa mirada de esa mujer dominaba toda la casa entonces ya dicen oye algo está mal si esta persona de la iglesia nos dice que ese cuadro tenía que ver vamos a preguntarle qué podemos hacer esta persona les aconseja que quemen el cuadro bueno en el patio de la casa ponen ahí para se disponen a quemar este cuadro con todo y marco y todo de esta mujer me relata el papá de esta joven de esta niña dice Santiago lo pusimos así boca arriba la imagen hacia arriba de la señora le prendimos fuego no se quemaba dice no se quemaba dice pero era era de terror ver estar viendo el rostro de esta mujer ahí entre las llamas en eso dice me dio mucho miedo volteo el cuadro hacia abajo con la cara hacia abajo dice Santiago es como si tuviera un soplete debajo las llamas salían impresionantemente salía hasta bufaba el fuego dice donde salía de ese cuadro dice y a partir de ahí entramos por la sala nunca tuvimos discusiones quien sería esa mujer que duró muchos años ahí colgada en su fotografía nunca supieron exactamente a quien pertenece esa fotografía y yo pienso que muchos han visitado la casa de la abuela y existe una fotografía tal vez no en forma de óvalo pero una fotografía ahí que no sabemos que es de la familia no sabemos si es un familiar cercano porque muchas veces la abuelita dice pues creo dice no esa fotografía a mi me la regaló mi abuela imagínense pero nunca supe quien fue ella decían que era una tía que era la madrina que era la una sobrina de mi papá total que nadie sabe quien esta en esa fotografía y si usted en su casa tiene una de estas fotografías antiguas obsérvela bien tal vez esa esa mujer o ese hombre que está en esa fotografía lo vigile cuando usted se desplace en su casa y también tenga este tipo de pleitos como este matrimonio tal vez esa fotografía esté maldita mi nombre es Santiago Segovia investigador paranormal los invito a la próxima emisión de relatos a la próxima o a la próxima o yo Gracias.